Con actividades infantiles como una cabalgata, caballito de palo, brinca-brinca, pintacaritas y actividades artísticas y culturales, la Asociación de Desarrollo Integral de San Francisco de la Palmera de San Carlos celebrará el 50 aniversario de su fundación. Para ello, han preparado una serie de actividades que buscan reunir a la mayor cantidad de habitantes este domingo 10 de noviembre en el Salón Comunal a partir de las 9 de la mañana. Además, habrá ventas de comidas y actividades deportivas. En el acto protocolario, se le brindará homenaje a los primeros integrantes de la Asociación de Desarrollo. La Asociación de Desarrollo Integral de San Francisco de la Palmera de San Carlos fue fundada en el año 1974 y su principal misión es llevar desarrollo comunal, social y económico en beneficio de sus habitantes.